Después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el virus del SARS-CoV-2 como una pandemia, el 11 de marzo del 2020, el que hoy conocemos como COVID-19, ha tenido varias mutaciones. Recordamos cuál ha sido su comportamiento hasta hoy. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, esto por los casos que se identificaron en esta ciudad en diciembre de 2019. Las variantes de este virus se han organizado en dos grupos. Uno que se compone de cinco variantes son las de preocupación, el otro se compone de dos y son las de interés. Recientemente se descubrió en Francia una nueva variante que tiene 46 mutaciones, mientras Omicron tiene 37. En diciembre de 2020 se declaró la aparición de la variante alfa en Reino Unido. Para esa misma época, en Sudáfrica se encontró el primer caso de la variante beta, mientras en Brasil se encontraba la variante gamma. Delta fue una variante que apareció en India y presentó el primer caso en marzo de 2021. Para finales de este mismo año apareció en Sudáfrica la variante Omicron. Estas hacen parte del grupo de variantes de preocupación. En cuanto a las variantes de interés está la encontrada en Perú, que lleva el nombre de Lambda, y la encontrada en Colombia, que tiene por nombre Mu. Estas son las variantes que están en los grupos de mayor interés para la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy existen 14 variantes de SARS-CoV-2, que han dejado de ser monitoreadas porque ya no circulan a niveles considerados significativos para la salud pública del mundo. Algunas variantes parecen propagarse con mayor facilidad y rápidas que las otras. Esto podría generar más casos de coronavirus. Gracias por ver el video.